Bueno, el secretario de la Universidad de Madrid, ¿el balance que puede hacer de esta jornada y las sensaciones que le dejan todo lo que le brindan hoy a los emprendedores de Madrid? Pues hoy en el balance podemos darnos cuenta que nuestros emprendedores creen en todo el proceso que ha adelantado nuestro alcalde Andrés Sobar alrededor del emprendimiento, de toda la estructura que se ha creado desde el plan de desarrollo, pero que siempre ha sido pensada para que el emprendimiento sea el que apalanque y genere el empleo en Madrid, para que sea un potencializador de empleo en el municipio. ¿Cómo contribuyen ustedes a esa generación de empleo o a ese generarle las ayudas a los emprendedores hoy en Madrid? Desde Madrid, en la Secretaría de Desarrollo Económico se creó el Centro de Emprendimiento y Productividad, es un centro especializado para poder apoyar a nuestros emprendedores, allí reciben asesoría, reciben capacitación, pero también existen las oportunidades de ir a vitrinas comerciales en donde ellos pueden acceder a diferentes clientelas y a diferentes mercados y estamos trabajando también en las redes para poder potenciar todo este escenario que estamos montando. Allí se creó el FEM y el FEM es como el dinamizador de todo el sector económico, a donde recurren todos los proyectos y a donde llegan los dineros para poder distribuirlos a los empresarios. ¿Cómo se benefician hoy los emprendedores de Madrid con esta iniciativa de Smart Madrid? Smart Madrid está pensado para que sea como el corazón de todo el escenario en la capacitación y la formación de nuestros emprendedores. Los emprendedores que se capacitan son emprendedores que pueden mantener su negocio y los sostienen en el tiempo, y es uno de los beneficios más grandes, es darle las herramientas intelectuales para que ellos puedan sostener su unidad de negocio. ¿Cuál es el llamado que hace usted a todos los que quieren ser emprendedores en el municipio de Madrid? Hoy que les estamos diciendo, Madrid, el alcalde Andrés Tobar ama a los emprendedores de corazón, está con los emprendedores, sabe que el emprendimiento en Madrid es el mayor generador y la catapulta para generar empleo. Mientras que tenemos empresas grandes que son 150, 200 empresas que nos generan uno o dos empleos, tenemos 3.000, 4.000 emprendedores que si nos generaran un empleo, cada uno de ellos tendríamos 3.000 puentes de trabajo en muy poco tiempo. Hay que apostarle al emprendimiento, hay que apostarle a los pequeños negocios que son los que generan la dinámica económica fuerte en el municipio. El alcalde dice que quiere ser el primer municipio del departamento totalmente de Guitart, está lejos de esa meta, secretario, está cerca, ya lo ha trabajado. Estamos muy cerca, estamos trabajando fuertemente, el alcalde ha dado una línea muy clara de trabajar fuerte por el tema de ser uno de los primeros en el departamento. Se está haciendo una apuesta bien interesante, todas las secretarías estamos trabajando alrededor del objetivo de ser los primeros y creo que en el mediano plazo vamos a lograrlo. El secretario de Competitividad dijo que es la polla del departamento de Cundinamarca al municipio de Madrid, es un buen término para ustedes los madrileños, secretarios. Sí, 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 agradecemos mucho a la gobernación porque ha puesto sus ojos en lo que estamos trabajando. Agradecemos mucho al gobernador que nos ha dado un empujón muy grande. Agradecemos mucho al equipo de emprendimiento del Centro de la Secretaría de Desarrollo Económico porque es un equipo de profesionales dispuesto y capaz. Agradecemos mucho a que el emprendimiento está en el corazón del alcalde y estamos dispuestos a dar lo mejor para servir todo el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.